Y siguen los trenes y nunca paran los trenes, de vez en cuando. Y dentro de esos trenes hay gente que viaja, va y viene, pero también hay gente que se gana la vida y otros que expresan su ansiedad, su pasión, su capacidad artística. New York City es sin lugar a dudas un espacio idóneo donde florece gran diversidad de culturas urbanas. Pintores, malabaristas, cantantes, escultores y hasta trapecistas autodidactas inundan las calles de la Gran Manzana. En uno de mis tantos recorridos por la ciudad donde comparto mi vida con mi amada Nathalie, me llamó la atención un particular grupo de jóvenes que me sorprendió con su extravagante forma de crear expresión cultural, una expresión llamada Waffle Life. Waffle, we are family for life entertainment. And people, we came here to make a big statement. You go to see what we do on the train. And we also dance on the pavement. Life feet, life feet up. Life feet, level up. Life feet, level up. Ellos son un grupo de siete raperos y bailarines quienes en sus momentos libres se han dedicado a brindar un show distinto dentro de los trenes del subterráneo al que lo conocen como Life Eye X Way Z. Cuando llega el momento del show, estos muchachos se transforman en verdaderos tramoyistas y saltimbanquis y al más puro estilo del Hombre Araña realizan una secuencia de movimientos y piruetas que sin dudarlo deja atónito a todos quienes los miran. Todos en este grupo son locos. Hay algo que pasa con alguien en este equipo. Cada persona en este grupo tiene un papel con él. Sus nombres para ellos no son importantes, mucho menos su lugar de origen, creencias o estrato social. Ellos se consideran parte de una familia que se ha desarrollado bajo los parámetros del hip hop urbano y su estilo de vida. Si bien el tiempo que pude compartir con ellos fue poco, debo admitir que fue uno de los momentos más divertidos que esta hermosa profesión me ha dado. Al final, no nos queda más que tomar el mismo tren y separarnos poco a poco en cada parada. Disfruto, quizás por última vez, en un largo tiempo, su espectáculo en movimiento. Aquí hay algo que se ven a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!